Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo para la Ministra de la Mujer, para la Presidenta del Consejo Ejecutivo del CIES, para el Embajador de Canadá en nuestro país, para el representante para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia de Cooperación Internacional, al Presidente del Banco Central de Reserva, a los funcionarios de las instituciones públicas, privadas, para los investigadores y todos los participantes en este importante evento. Primero que nada, quisiera felicitar al CIES por los 30 años de trabajo basado en el análisis, en el debate, en la discusión de aspectos económicos, sociales y ambientales que han sido de mucha utilidad para la toma de decisiones que tanto el sector privado como el sector público ha tomado en consideración para las propias políticas de gobierno. Soy testigo, de excepción, del esfuerzo que hace el CIES para dar sus aportes en temas de importancia. Hemos participado en reuniones de trabajo en Palacio de Gobierno, donde los directivos del CIES, acompañados de expertos en diversos temas, nos han dado lineamientos, nos han dado luces sobre cómo actuar en temas tan importantes como violencia contra la mujer o para combatir la inseguridad ciudadana, por decir dos temas que hemos discutido en mesas de trabajo, donde estaban los expertos del CIES con ministros de Estado para intercambiar ideas y compartir diferentes puntos de vista para buscar algún tipo de consensos para actuar. Resaltar también que este esfuerzo del CIES también se hace realidad porque tiene desde su inicio el soporte de la cooperación canadiense, cooperación que no solamente va en el tema intelectual, sino cooperación canadiense que ya tenemos una relación de 75 años, Perú-Canadá, que se ve reflejado en una serie de aspectos que están directamente relacionados a la relación de amistad que existe entre ambos países, pero también en la coincidencia en una serie de conceptos que son fundamentales para la sociedad, como son la práctica de valores democráticos, de defensa de los derechos humanos, de una política económica multilateral, inclusiva, de respeto y empoderamiento de la mujer, de respeto a los ciudadanos primigenios de nuestras sociedades y búsqueda de un desarrollo inclusivo. Por ello es que es tan sólida la relación entre Perú y Canadá, porque hay esa coincidencia de criterios y de conceptos de fondo. Quisiera también resaltar el tema de este seminario, hacia la sostenibilidad del desarrollo en el Perú. Y cuando hablamos de desarrollo, en los últimos tiempos hemos comenzado a cambiar algunos conceptos referidos al desarrollo. No hace mucho pensamos que para conseguir el desarrollo era solamente necesario y suficiente el crecimiento económico. Creo que la realidad actual de nuestro país, de países vecinos de la región, nos hacen ver que para alcanzar el desarrollo es necesario el crecimiento. A nadie le cabe la menor duda. Pero siendo necesario el crecimiento económico, no es suficiente. Y si queremos hacerlo sostenible, debemos tener una visión más amplia de lo que es el desarrollo. El desarrollo tiene que darse con crecimiento económico, sí, efectivamente, pero tiene que hacer también con un enfoque de disminución, de desigualdad. El crecimiento económico por sí no va a disminuir la desigualdad. Lo estamos viendo en casos muy cercanos a nuestro país y que debemos tomar quizás como una referencia para tomar y hacer los cambios necesarios para lograr la sostenibilidad del desarrollo que estamos logrando gradual y progresivamente alcanzar en nuestro país. Lograr el desarrollo significa crecer. Crecer económicamente, pero en manera equitativa, inclusiva, con una visión social. Y entonces tenemos que pensar en cerrar brechas. Tenemos que pensar a nuestro país en un solo territorio donde valoremos a los ciudadanos independientemente de su cultura, de su ubicación geográfica, de su credo, de su condición social, exactamente igual. Tenemos que lograr el desarrollo y hacerlo sostenible combatiendo la corrupción, siendo un país con valores y con integridad. Tenemos que lograr el desarrollo fortaleciendo instituciones. O sea, si no logramos un equilibrio entre todos esos conceptos, el desarrollo, basado solo en el crecimiento económico, como lo hemos visto, es efímero. Y puede, tan fácil como se alcanza, se lo puede perder. Creo que todos nos estamos dando cuenta, los ciudadanos, pero también las autoridades, de que tenemos que hacer un esfuerzo para lograr la sostenibilidad del desarrollo. Por eso valoro y felicito al CIES de que tenga este tema como el tema de este seminario donde se va a escuchar aportes, ideas, sugerencias de investigadores, de funcionarios públicos, de la empresa privada, porque todos somos parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución. En consecuencia, tenemos que actuar. Y como gobierno que tenemos la responsabilidad hace 19 meses, hemos decidido tomar acciones para no mantener las cosas como las encontramos. cuando hablamos de empoderar y relevar la función de la mujer en nuestra sociedad. Lo predicamos con el ejemplo. Y por eso tenemos un gabinete paritario. Mitad hombres, mitad mujeres. Ese mismo ejemplo quisiéramos verlo también en las organizaciones políticas, en la elección de sus candidatos para las elecciones que tenemos en menos de tres meses. es decir, tenemos que cambiar por convicción, no solamente porque la ley o la norma nos obliga. De esa forma vamos a hacer el desarrollo sostenible que todos queremos. Y entonces, cuando estamos tan próximos a elecciones para renovar el Congreso y la República, tenemos que hacer el esfuerzo todos, empezando por los partidos políticos, de elegir buenos candidatos para que pongan a consideración de la ciudadanía. Y cuando hablamos de cambio y de renovación, quisiéramos ver que también la practiquen los partidos políticos. Pero si no lo hacen, nos queda una segunda oportunidad de la ciudadanía para poder escoger a los mejores candidatos para tener el Congreso que todos esperamos. Que vaya de la línea en esos criterios de lucha contra la corrupción. que vaya con los criterios de ya no blindar a personajes cuestionados. Que vaya en la línea de corregir los conceptos de inmunidad cuando se convierten en conceptos de impunidad. Es lo que queremos los ciudadanos y queremos que en base al análisis y al debate podemos arribar a todos esos conceptos. Es por eso que valoramos el esfuerzo de 30 años de las organizaciones que creyeron en que en base a la discusión al debate al análisis se podía llegar a conclusiones satisfactorias para todos. Así que como presidente del Perú como representante del Poder Ejecutivo no me queda más que felicitarlos sumarme a este esfuerzo y desearles que los objetivos que se han puesto en este 30 aniversario en esta conferencia anual se cumplan todos sus objetivos. Con esas palabras doy por inaugurado el Seminario Anual de Investigación CIES 2019. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!